Este movimiento, hay un oleaje interesante, pero bueno, siempre cuando hay ganas y cuando hay necesidad, uno se va acostumbrando y se va acomodando para seguir con las naves hacia adelante, no hay muchas alternativas. No solamente tiene Negroni, sino tiene otras actividades, Luis, pero bueno, hay que llevar adelante todo. Y está muy bueno, Luis, esto de lo que hacés con Negroni, porque tratás de, como decía al principio, en verano fuimos a Negroni, fuimos a comer a la noche, al mediodía, pero ahora está abierto a los fines de semana para que los pinamarenses disfrutemos de la gastronomía de Negroni. Sí, claro. En principio estábamos abriendo de jueves a la noche hasta domingo al mediodía. Haríamos jueves, viernes y sábado por la noche, y viernes, sábado y domingo al mediodía. Bien. Ahora, con todo este Maremagnum de los últimos días, estamos abriendo viernes, sábado y domingo al mediodía. Diodía, ok. Pero un poco la intención, además de las propuestas que por ahí, de un hamburgueso, de una pizza, que es como una commodity, digamos, en la gastronomía, nosotros hacemos mucho foco en lo que es el sushi, que realmente tiene una ponderación por parte de los clientes, los que van a comer, o te fijás vos en Google, las clarificaciones, y nos esmeramos mucho en utilizar un determinado tipo de materia prima, en tener gente que lo prepara de una manera especial, y el fuerte nuestro es ese, es, digamos, sumar a la propuesta de valor que hay el sushi en la playa. Porque hoy por hoy hay distintas alternativas gastronomias en la playa, que nos hemos quedado abiertos. Está Demuru, está Bríos, está Marbella, está La Gamba, está El Dorado, El Atlántico, nosotros y La Posta del Mar. Toda la tira. Por algo sabe todo, ¿eh? No, pero la realidad es que está bueno porque es lindo comer mirando el mar. O sea, y como vos bien vos decías, en el verano todo el mundo está corriendo y no tiene esa ventana por ahí para ir a comer y para disfrutar, con su pareja, con un amigo, con la familia, y ahora lo podemos disfrutar un poco más nosotros. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hablaste de sushi, me imagino que hay alguien ahí que lo prepara especialmente, para que la gente disfrute, se pueda sentar mirando el mar, pero también lo podemos acompañar con algún aperitivo, con qué acompañamos, a ver el sushi, ¿con qué se acompaña? No, bueno, se toma con un espumante, generalmente, con un espumante o con algún champán. ¡Epa! Nosotros, digamos, la otra pata, digamos, que acompaña a la gastronomía es la coctelería. Tenemos realmente una coctelería a nivel top 5, te diría, de Buenos Aires. O sea, la verdad que, de nuevo, los productos que usamos y los insumos que usamos, las materias primas de los productos que usamos, son de primerísima calidad. Entonces, eso en el producto final se nota. Y ahí tuvo una escuela de coctelería, Negroni, digamos, el fuerte es ese. Entonces, realmente es darse un mínimo. Nosotros, cuando estuvo esta pequeña ventaminita del take away, del delivery, no es lo mismo, porque la experiencia es ir, ¿entendés? Ir ahí, sentarte en un lugar cómodo, tener una vista que es inigualable, la música, la atención de la gente, digamos. Nosotros tenemos un eslogan ahí adentro que es, somos la sonrisa que te recibe. Tomá, está muy bien. Entonces, la idea y la intención nuestra es esa, que las personas no vengan solamente a satisfacer una ansiedad fisiológica, que es comer o tomar. Pasarla bien. Que vengan a disfrutar, a tener una experiencia agradable. Un poquitito de música, un poquitito de música mientras comemos. La gente dice sushi. ¿Es caro? No. ¿Es sushi? No. ¿Podemos ir a comer? Sí, la realidad, mira, nosotros teníamos una promoción ahora hasta la semana pasada, que era 3.000 pesos, eran 30 y pico de piezas de sushi y una botella de champán, de litro. Entonces, digo, hasta 3.500 pesos. ¿Cuántos comen con eso? No, dos personas. Y la realidad es que, digamos, caro o barato también siempre es relativo en relación a lo que estás comiendo. Comés un pancho, vale 300 pesos. Claro, claro, claro. Pero comés sushi, que tiene salmón, que tiene un agrado determinado, que tiene toda una serie de elementos ingredientes. Es que si no tiene ese precio, tenés que confiarte en la calidad. Claro. ¿Ah? Y, digamos... Claro, vos la tenés re clara. A mí me traen sushi y no sé... Ah, qué rico. No sabemos de dónde viene, de dónde proviene. No, nosotros en ese sentido no tenemos mucho margen de error porque Negroni es una franquicia y entonces hay un estándar de calidad que no, digamos, vos vas a comer al Negroni que está en Puerto Madero y tiene la misma calidad de acá. Y hace un par de días me crucé con un cliente en la agencia que se fue a hacer el viaje este que estábamos charlando hoy de vacunación y me dice que fue a comer a un Negroni que abrieron en Midtown, en Miami. Y me dice, Luis, es increíble, pero pedí el mismo sushi que pido siempre acá, en tu boliche. Sí. Y es igual. Me dice, cerrá los ojos, no lo podía creer. Porque, bueno, hay unas recetas que son exactamente las mismas cantidades, exactamente las... Y entonces, ese estándar de calidad cuesta lo que vale. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Luis, te pregunto por este fin de semana específicamente, porque el gobierno va a poner el 5 y 6. ¿Cómo se va a manejar este Negroni con esta nueva restricción que se viene? Que me parece absurda, ridícula, pero ¿cómo se viene el lugar? Mira, lo estamos conversando con los socios para ver cuál es la mejor decisión que podemos tomar. Claramente nosotros necesitamos trabajar. Sin duda. El año pasado, yo creo, la pandemia nos tomó a todos por sorpresa y todos nos guardamos. Y el resultado catastrófico de muchos colegas fue el quiebre. La realidad es que a nosotros no nos pegó tan de lleno porque tenemos un negocio mucho más estacional. Entonces, gran parte del año que estuvimos cerrados nos afectó y nos perjudicó, pero pudimos tener una temporada. Ahora, también lo que portas adentro en la astronomía, se habla, es nosotros el año pasado ya hicimos los deberes. Si este año no hay vacunas o no hay una cosa o no hay la otra, nosotros no podemos seguir siendo el chivo expiatorio de esta circunstancia. Y además está recontra demostrado que vos vas a mi negocio y te toman la fiebre, te hacemos poner alcohol 200 veces, te hacemos sentar con distanciamiento, te quedás afuera. Se puede. En mi negocio es muy difícil que te contagies. Todos mis empleados tienen barbijo. Claro, es la distancia. Digamos, no estamos hablando de fiesta, entonces se debería poder y nosotros necesitamos que se pueda. Realmente lo necesitamos, nosotros tenemos 12 personas trabajando con nosotros, entre bachero, camarero, bartender, su shimano, o sea, cuando yo paro, no paro yo solo. Paramos un montón de familias que dependemos de eso. O sea, sumarle al tipo que limpia los vidrios, sumarle a la persona que limpia los baños, o sea, al proveedor, al que vende el lácteo, el canario, o sea, somos muchas familias pinamarenses que vivimos de todo este comercio. Se puede. Y después también redunda en que yo, si puedo trabajar, puedo hacer una inversión para estar en tu radio o acá. Entonces, esto es un engranaje que nos ayuda a todo el ecosistema comercial pinamarense a salir adelante. Bueno, es así, es así, es como, y comparto lo que decís, se puede realmente, con los protocolos, cuidando al cliente cuando va, con todas las medidas sanitarias, tranquilamente puede ir a disfrutar y estar abierto, que todos laburen, como decís vos. Luis, bueno, la verdad que agradecemos tu visita, nos contaste un poquitito de lo que tiene Negrón, y que ya es una marca recontra conocida en Pinamar, un lugar extraordinario, un balneario recontra nuevo. ¿Cuánto tiene el balneario ya? Ah, tres años, tío. Tres añitos, divino. Tres añitos, hermoso, la verdad es que sí fue un esfuerzo grande de todos los concesionarios de playa, pero le cambiamos la cara a Pinamar, porque esta ciudad indiscutiblemente arranca del mar hacia el continente, y la realidad y el esfuerzo deshizo vale la pena. Está muy bien. No te quiero preguntar para lo que se viene para el verano, porque todavía no se sabe nada. Falta un montón, pero nosotros... ¿Vamos a estar todos vacunados, crees, antes del verano? ¿Qué pregunta, eh? Escapa, eso le tendré que preguntar a D'Agostino. Mi deseo es que sí, pero D'Agostino te tendría que decir... No, más arriba de D'Agostino dicen que sí. Ojalá. Agosto o septiembre. Ojalá. Nosotros, lo que sí te puedo invitar es a tu audiencia que siga a la Asociación de Concesionarios de Playa en el Instagram, que es arroba balnearios Pinamar, y ahí todo el tiempo estamos posteando las novedades del sector, y a nosotros en particular en arroba negrón y Pinamar, o arroba paradis Pinamar. En las redes siempre vamos cambiando opciones, propuestas, menúes. Habíamos hecho un convenio muy divertido con la gente de UBA. Sí, me acuerdo. Con el tema de los menúes infantiles, tenemos días de promos de hamburguesas y pizzas, días de promos de sushi, días de promos de cócteles. Bueno, eso todo lo pueden ir siguiendo a través de las redes y actualizándose para aprovechar los beneficios, porque, digamos, es un momento en donde está bueno poder estar atento a las promociones y poder aprovecharlas. Tal cual, tal cual. Voy a dar un teléfono, Luis, es un WhatsApp, 2254-588-8242. Correcto, es un WhatsApp de Negroni, por cualquier consulta. Hoy, por ejemplo, tenemos un cumple de 15, que son 10 nenas, pero no pueden hacer la fiesta, entonces se juntan a cenar al aire libre en Negroni. Está abierto el espacio para que se puedan hacer, digamos, reuniones de esas características en la playa para quien guste. Bien. Viernes, sábado, domingo, al mediodía, está abierto Negroni. Pueden disfrutar de toda la gastronomía que disfrutaron en verano, lo pueden disfrutar ahora en invierno. Por eso, insisto, los pinamarenses o la gente de Madriaga que nos está escuchando, vénganse para este lado a disfrutar un poco del mar y a disfrutar un poco de la buena gastronomía que tiene Negroni. Luis, querido, muchas gracias. Podemos hablar de otras cosas, todavía hablamos de la gastronomía. La verdad que está bueno para hablar un poco de turismo también con vos, pero bueno, lo dejamos para otro momento. Dale. Te mando un abrazo grande, Luis. Gracias por la invitación. Muy bien. Luis Sanz, está con nosotros propietario de Negroni y Pinamar, que no tenés que dejar de visitar. Te lo recomendamos 100%, aprovechá las promos y aprovechá los fines de semana, que la vas a pasar realmente bien.